No sé por qué tú me trataste así, óyeme bien, mala mujer ¿Quién sabes tú? Bueno contigo fui, ningún amor me diste a mí Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Fuiste es madre bandolera y contigo yo aprendí La que no conviene fuera, yo vivo bien, yo soy feliz, óyeme Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Oye mira ya que buena, te la traigo bien sabrosa Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Que buena voy, que buena voy, ya que buena voy Oye ya feliz estoy, oye mira como voy No sé por qué tú me trataste así Óyeme bien Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo